Bueno, como mucha gente anda preguntando cómo se llega a la ciudad Ali o a la ciudad Horda de Pandaria, pues hago esta guía. Tenéis que ir primero a Zimakunlai. Para llegar a Zimakunlai vais desde el bosque de Jade al valle de los cuatro vientos y al norte, según lleguéis al valle, veréis una escalera en la montaña que se llama escalera velada. Ahora, subís arriba y hay un túnel que pasa por la montaña. Paséis el túnel y salís a donde estoy yo al inicio del vídeo. Ahora simplemente tenéis que correr por el sur pegados a la pared y vamos a llegar a una puerta grande, pero esta puerta solo se abre cuando os completan una serie de quests. Entonces ahora mismo veréis que está cerrada. Pero hay una forma de pasar un poquito más adelante, ahora lo veréis. Bueno, a ver si no me atacan mucho. Vamos a ver. Esta es la puerta a la que me refiero, que únicamente se abre cuando has completado una serie de quests en diferentes regiones. Nada, estoy marcando un poco la dirección en la que tenéis que ir. Es un poquitín más para adelante. Además que no se pasa haciendo ninguna trampa ni nada, simplemente es una puerta que la gente no suele conocer, si no has estado en la beta. La puerta está en el edificio que se ve ahí al fondo. Vamos a ver. Además, cuando subes a través de la puerta, te permite llegar a lo alto de la muralla. Y en la muralla hay dos puntos de vuelo. Entonces. Nada. La puerta parece una rueda para abrir, le das. Y ahora simplemente subir una escalerita que hay. Y vamos. Por aquí no. Entonces, una vez subes por la escalera, ves que hay dos puertas. Te vas por la de la izquierda. Y estás en la muralla. A la derecha hay un vuelo que no he cogido. Pero bueno. Vale, estoy encima de la muralla y tenemos que dirigirnos al... En el caso de la horda, hacia el norte. Ahora simplemente es saltar hacia la izquierda. Hay montañas pegadas a la muralla, con lo cual... Vale, te puedes hacer un poco de daño, pero no demasiado. Si eres prié es mejor, porque te puedes echar levitar y te ahorras el daño. Pero vamos, que cualquier clase puedes saltar hacia abajo, morir no mueres. A lo mejor llegas con 20.000 de vida. Pero que vamos. Nada, una vez abajo, coges la montura. Y es ir todo hacia el medio. Donde ves las estatuas de la pantalla de Login. Es muy bonito el paisaje. Yo la primera vez que lo vi me quedé impresionada. Me gusta la combinación de... De ocres y... Naranjas, amarillos que hay. Vale. Pues venga, me dirijo justo hacia el medio. Donde se ve una especie de lago que hay. Vamos hacia allí. La ciudad Horda y Alianza están muy cerquita. La de la Horda está a la izquierda y la de la Alianza está a la derecha. En este vídeo solo enseño lo que es el camino hacia la zona Horda. Pero bueno, la Alianza simplemente es ir hacia la derecha. Aquí las criaturas son de nivel 90. Seguramente os ataquen. Así que simplemente las evitas y tal. No hay muchas criaturas. Casi todas son... Alimañas de color amarillo. O sea que no te van a atacar. Bueno, pues ahí al fondo están las estatuas. Estamos ya muy cerquita. Ahí están. La verdad es que la escena es impresionante. A mí me encanta. Me gusta mucho. Y bueno, una vez pasas por aquí, por la Pagoda Dorada, la Alianza debería irse hacia la derecha. Donde enfrente es una instancia. Si no me equivoco, es el palacio de Mogushan. Bueno, pues a la izquierda está la ciudad de la Horda. Que ahora la veréis. Ahí está. Y en la ciudad, ¿qué hay? Pues hay instructores de profesión. Hay portales a todas las ciudades. Hay reforjador, transfigurador. Están los intendentes de cada facción de Pandaria. Está el instructor de vuelo. Posada, banco... Lo único que no hay es subastas. Y bueno, ese es el camino. Lo único que no hay es subastas.